Música Me llamo Baudilio Díaz, nací en La Sabana, Javier Carvado, Gustavo Vargas. Bueno, mis inicios fueron los siguientes, yo en la escuela no pintaba nada, sacaba cero en dibujo. Entonces, bueno, porque era adulto, a los 38 años, estoy durmiendo y sueño que estoy pintando en las paredes unos geográficos, que yo desconocía, no conocía. Y entonces me levanté, me agarré un pavilo, un clavo, lo puse en la pared y comencé a pintar, a dibujar. Entonces compré plásticos de cartón y vasos plásticos y con un marcador lo decoraba, lo pintaba y yo tenía aquí un barro y lo ponía así en la armadura del barro. Y la gente lo veía, ay, tan bonito, para acá, regálame uno. Ahí yo pintaba, vas a me regalar, ay, cartón. Yo nunca he agarrado un pincel, ni nada, ni sabía ni, que era cuadro. Ahí me puse a pintar, pintar, pintar. Hice 45 cuadros. El arte para mí es mi vida, es mi vida. A pesar de que la aprendí o me inclusioné en ella demasiado tarde, tarde, nunca es tarde, ya de adulto, 38 años, y me quedo ahí.